Son tus cartas Mi esperanza Mis temores Mi alegría Y aunque sean Tonterías Escríbeme Escríbeme Tu silencio Me acongoja Me preocupa Y predispone Y aunque sea Con borrones Escríbeme Escríbeme Me hacen más Falta Tus cartas Que la misma Vida mía Lo mejor Morir sería Si algún día Me olvidaras Cuando llegan A mis manos Su lectura Me conmueve Y aunque sean Malas nuevas Escríbeme Escríbeme Me hacen más falta Tus cartas Tus cartas Que la misma Vida mía Lo mejor Morir sería Si algún día Me olvidaras Cuando llegan Cuando llegan A mis manos Su lectura Me conmueve Y aunque sean Malas nuevas Escríbeme Escríbeme Altyaz Escríbete Gracias por ver el video